hoy les voy a explicar cómo es esto del camping cuando tú vienes a los campamentos asignados a los espacios y decides decides acampar entrar con estos lugares ve aquí dice autoservicio para pagar la estación o el lugar vienes en esta parte de acá y sacas un este sobre aquí hay sobres estos sobres aquí te dice lo llenas con tus datos aquí te dice tu apellido verdad la fecha que llegas los días que vas a estar en el campamento y luego te dice toda la información la llenas aquí después de que lo ha llenado en este sobrecito ya lleno con los datos vienes y lo pones en esta parte de acá pero cuando está llenando los datos que lo agarras llenas esta parte de atrás también aquí donde pones tus datos y y lo pones aquí mira le echas el dinero adentro porque estos lugares normalmente cuestan este cuesta 26 dólares aquí te lo dice mira en esta parte de aquí te dice 26 dólares dice un vehículo que lo incluye para el campamento verdad luego dice que el tercer vehículo ya te paga 8 dólares vea y ahí te va explicando detalladamente te da las instrucciones dice que por favor completa la información y te va diciendo detalladamente todo es como un hotel viene y dice entras a las 2 de la tarde y sales a las 12 del siguiente día verdad así es que aquí está la información las regulaciones que vienen siendo como las reglas internas no 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 las instrucciones entonces aquí te dice que los fuegos pirotécnicos todo lo que armas de fuego aquí te da instrucciones detenidas de lo que puedes hacer y no puedes hacer también encuentras una y común como una atención para los los que vienen a acampar vea dice dice cuando ves de inmediato verdad en este campamento pueden haber animalitos verdad no tienes que dejar la basura abierta porque los animales ellos en la noche buscan hay muchos animales que son nocturnos aquí te da emergencia zona de evacuación los números de emergencia por mordidas de serpiente por cualquier tipo de cosas y te recomienda acuérdense que en estos campamentos hay pumas hay animalitos entonces aquí están prohibidos los juegos pirotécnicos el ranger viene cuando tú ya ha llenado eso lo depositas aquí ahí ahí lo deposita y te quedas con esta parte esta parte en la que se es en el poste cuando el ranger viene él viene recoge verifica recoge el sobre aquí verifica tu información que ya pagaste y automáticamente nadie anda detrás de ti tú automáticamente auto pagas auto te quedas y esa es información que es importante que sepa porque nadie anda detrás de ti queriendo cobrando te aquí todo es por honestidad por por ser este no justo sino honesto verdad aquí están los baños vamos a ir a ver los baños por dentro como como están y vamos a hacer estos son los baños públicos miren con papel tiene sus indicaciones por favor dice no tire basura en los tablets porque es muy difícil removerla cierre el inodoro entonces estos son los inodoros y esos son los baños luego la gente viene se parquea aquí pone lo que pagó en su en su en su así como ese como ese palito que se ve en esta parte de acá ahí está y dice bien el ranger recoge aquí están los basureros tienen eso para evitar que los animalitos los osos especialmente vengan y y coman de la basura vamos vamos ahorita al lago voy a ir a con enseñar el lago este es el lago turquesa un lago ubicado en san isabel una de las ciudades de colorado aquí está el lago para que lo vean lo disfruten un hermoso lago natural conocido como el lago turquesa en breve les estaré dando más información del lago en el recorrido que hemos hecho les he brindado la información necesaria todos estos parques tienen sus baños para que las personas lo puedan utilizar el clima acá en la montaña está fresquito aquí anda la azulita conmigo y quiero que disfruten las imágenes del lago las imágenes del lago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.